La izquierda militante asumió la presidencia de la república para un periodo de 5 años. Salvador Sánchez Serén, un ex comandante guerrillero y maestro de profesión de 70 años, fue investido con la banda presidencial entregada por Mauricio Funes. A continuación una crónica sobre el traspaso de mando. La sesión solemne inició a las 9 de la mañana. Punto único, el traspaso de mando presidencial. Antes, una pequeña muestra de que los invitados eran mayoritariamente de izquierda. Las consignas los delataron. La lista de los diputados asistentes y quiénes serían los invitados. Príncipes, presidentes, jeques y delegados. Asamblea legislativa, asistencia de diputados y diputadas. Invitaron a Dios también. Le pedimos, le des, una cabeza serena frente a las opiniones adversas. Aunque algunos no estaban todavía dispuestos a perdonar. Cuando ya todos estaban listos, el himno nacional unió a los presentes. Se entonó sin ideologías. El presidente reivindicó a sus muertos, o los que llamó sus mártires, que no verían este momento. Un miembro de la comandancia general, asumiendo el poder, mencionó también a las bajas del ejército. 34 años después, uno de los miles que tomó las armas en la guerra civil de El Salvador, llegaba a la presidencia. Atrás escuchaban los cañonazos con los que lo saludaba la Fuerza Armada, de la cual es ahora comandante general y que un día combatió ferozmente. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez.